Hola, este es un nuevo video más de Dragon City Estamos en el nuevo evento El evento del puzle Esta vez la guía ya está Mucho, mucho más Mejorada, ya perfeccionada, por así decirlo Si hicieron ya, bueno, en la descripción De video van a ver todo lo que Es la teoría de este evento, lo que deberían de haber Hecho, como acá dice la primera Parte Nosotros, antes de empezar el evento Dos días antes de empezar el evento, todos deben Hacer esto, colocar en inclusiones Un dragón eléctrico, un dragón Mar más primario, que son el Aquanauta, un oscuro más hielo Que viene a ser pingüino, y otro oscuro más hielo Y tener una zona libre, en la zona De exclusión, y en los cruces Deberían tener preparado ya un eléctrico Que se combina eléctrico más eléctrico Un mar más primario, que son El aquanauta, y oscuro Más hielo, que vendría a ser un pingüino Todo esto ya deberían tener listo en la torre nidal Como les muestra La imagen Lo que estamos haciendo acá es simplemente La práctica, ya hay un vídeo Lo que es la teoría, lo que todo Lo que debieron de tener en su torre nidal Y en la zona de cruces Vamos a la parte de acá, pues ya acaba de empezar este evento Curiosamente este evento Empezaba a las 6 Hora peruana, a las 5 A la mañana hora peruana, pero me parece Que ha cambiado Ha cambiado una hora, porque ahora está empezando A las 6 de la mañana Ahorita son las 6 y 12 de la mañana Me he atrasado un poquito Pero ahí está Esto es lo que tenemos que hacer Deben tener en su torre nidal Dos pingüinos listos Acá estaba listo y eclosionados Un eléctrico listo y eclosionado Un aquanauta listo Y en su zona de cruces Deben tener un eléctrico más que un eléctrico Lo que es otro oscuro hielo Y otro lo que es el aquanauta Ese sería el primario con el mar Y también no se olviden tener esto En el árbol debía tener preparado Al dragón chicle Debería tener preparado ya que listo Para meterle Para mandarlo A la torre nidal Pero aún no lo vamos a hacer Todo esto deberíamos tenerlo preparado listo Dos días antes O sea Se van preparando dos días antes De que empiece el evento Para cuando llegue el evento Y ya lo tienen todo listo Y como saben cuando empiezan el evento Pues en la descripción del video También está La página oficial del juego Ahí les dice Que eventos se vienen Y que fecha se vienen En inglés esto viene a ser lo mismo Puzzle Cualquier nombre puede ser Pero se le llama puzzle Pues vamos con la guía de una vez Acá la guía nos dice La imagen número uno Vamos a hacer el paso número uno El paso número uno nos dice Enviar del cruce A eclosión A eléctrico Garancia 15 de movimiento Vamos a tener que cobrar 15 de movimientos Mandar del cruce a eclosión A eléctrico Ok Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer eso Del cruce a eclosión Pues donde está el cruce ¿Cuál es mi eléctrico? Es este de acá Así que vamos a esto Lo mandamos a la eclosión Listo Cobramos los movimientos No se olviden Cobrar los movimientos Si no No sirve de nada esto Cobramos ahora Nos pide otra cosa Por eso es que tenemos que cobrar siempre Ahora vamos al siguiente paso Paso número dos Enviar de eclosión O sea de la torre anidal Al hábitat Al eléctrico Ganancia 15 puntos 15 movimientos Ok Hagamos eso Mover de eclosión Al hábitat Vendría a ser esto Nos pide que hagamos esto Este de acá Lo mandamos a alguna parte De nuestros hábitats Lo mando acá Listo Y debemos cobrar Los 15 movimientos Pues vamos a la isla Y cobramos los 15 movimientos Cerramos Salimos Volvemos a la guía ¿Qué más nos dice la guía? Está Habíamos hecho el paso número dos Ahora toca hacer el paso número tres Que toca Enviar de cruce A eclosión Al mar más primario Que vendría a ser la conauta Ok Vamos a hacer eso Mandar a la torre anidal Prácticamente lo que nos está diciendo Ok Acá tienen que tener cuidado ¿Cuál es? Pues Este de acá Es el oscuro Más lloro Este no Es este de acá Este de acá Listo Acá me sale Bueno Este es un nuevo aspecto Por haber combinado Muchos primarios Supongo Esto no importa Lo que nos enfocamos En esto Vamos Vamos al evento Cobramos los 15 movimientos Listo Salimos Volvemos a la guía Nos toca el siguiente paso Habíamos hecho el paso número tres Ahora nos toca hacer el paso número cuatro Que nos dice Enviar de eclosión al hábitat A mar más primario Tendría que hacerle la conauta Ganamos 15 movimientos de puzla Mandar de eclosión al hábitat Ok Vamos a hacer eso Es un huevito Lo que está acá en la zona de eclosión Acá están los seis Pues es este de acá Y como ya lo tenemos preparado Todo listo Pues lo mandamos al hábitat Listo Ya lo hemos mandado al hábitat Ahora que más toca Pues vamos a la guía Esperate Tenemos que A ver A ver Tenemos que cobrar los movimientos Me estaba olvidando Tenemos que cobrar los movimientos Si no nos sirve de nada Siempre cobrar los movimientos Según lo que nos dice la guía Ok Volvemos a la guía Hemos hecho el paso número 4 Pues vamos a la siguiente imagen Todas estas imágenes Y la hoja de Excel Está en la descripción del video Para que lo puedan descargar Vamos a la imagen número 2 La imagen número 2 Nos dice El paso número 5 Enviar de cruce a eclosión Al oscuro más hielo pingüino Que nos vendría a dar Acá nos dice que es 1 Nos piden 2 Este va a ser el primero Así que acá No vamos a cobrar movimientos Así que hagamos eso Mandamos el cruce A la torre nidal Al oscuro más hielo Al cruce de oscuro más hielo Vamos a la imagen Cerramos Vamos al juego Acá está Es este de acá Nos pide enviarlo A la torre nidal Lo mandamos Listo Es el primero Acá está Vendría a ser este de acá Pues vamos Volvemos a la guía Estamos en el paso número 5 Como ven No nos dijo Que íbamos a cobrar movimientos Así que no hemos cobrado nada Vamos en el paso número 6 Cruzar un Oscuro más hielo Que vendría a ser pingüino Teníamos uno Cruzar el faltante En el árbol de vida Con ganancia de aceleración Ok Lo que nos dice es esto Cruzar un oscuro más hielo Vamos al juego Lo que nos dice es Cruzar oscuro más hielo Pues ya tenemos Las tres zonas De cruces despejadas Lo que nos dice ahí Es que tenemos que cruzarlo En una de estas dos En el árbol de cría De nivel 2 Porque demora menos tiempo O si no Cruzarlo en la montaña de cría De nivel 2 Que también demora menos tiempo No cruzarlo en el santuario Porque en el santuario Toca más tiempo Esto lo vamos a usar Otra cosa Pues vamos acá Primero Vamos a cruzar Vamos a ver la guía Porque ya me perdí un poquito Vamos siempre viendo la guía La guía nos dice que es Oscuro más hielo Ok Hay que cruzar un oscuro más hielo Buscamos el oscuro Buscamos el hielo Es complicado Así que De preferencia Escribirlo Escribirlo Y siempre sus dragones Que van a utilizar Súbalo a nivel 20 De preferencia A nivel 20 Todos Si van a cruzar Porque pueden Sobre todo en esto Podría hasta tocar otro dragón Creo que toca A veces es el zombie O el fósil Me parece Súbalo siempre A nivel 20 No es el puro hielo No se confundan Es el hielo Oscuro y hielo Y ya está Sale perfecto Así que vamos Por el siguiente paso ¿Qué más nos dice? Ya habíamos hecho El paso número 6 Que era cruzar No tenemos nada de ganancia Así que El paso número 7 Dice Cruzar Un metal Más oscuro Metal más oscuro Por 2 Nos piden 2 Pues vamos a cruzar Metal Y oscuro Volvemos al juego Acá está Tenemos aún Dos zonas Libres para cruzar Metal A ver A ver Vamos a ver Metal y oscuro Ok Metal y oscuro Acá tenemos El primer metal Como ven Acá lo tengo Al nivel 15 Metal Así que yo les recomiendo Subirlo al 20 Así que Mejor los voy a subir No quiero que salga Un cruce fallido En todo este evento Son solamente Son 1 o 2 A lo mucho Que te puede tocar Fallido Que los dragones chicles Cruzando los dragones chicles Te puede tocar Un cruce fallido También Vamos Acá está Vamos a subirlo Al nivel 20 De preferencia 18 19 Y 20 Vamos por el segundo metal 19 Y 20 Ahora si normalmente Ya lo podemos cruzar Para que no sea fallido El cruce Ok Teníamos Que cruzar Metal Y oscuro Dos cruces Acá está el primer metal Y aquí El otro A ver Vamos a buscarlo Acá está Es el oscuro No se confundan No es el Oscuro puro Es el oscuro Metal Metal Y oscuro Listo Primer cruce Vamos por el segundo cruce Lo mismo Metal Y oscuro Metal Y oscuro Acá se lo encuentra más rápido En el santuario No tienes para escribir encima Acá El de 20 Y el oscuro El de 20 Listo Acá toma más tiempo En el cruce 9 horas Mientras que en el árbol En el superárbol Toca solamente 7 horas Con 11 minutos ¿Por qué? Porque está subido De nivel Está en el nivel Número 2 Tiene 20% Menos del tiempo Que toma En el santuario Muy bien Vamos a la imagen Habíamos hecho El paso Número 7 Pues ahora toca El paso Número 8 El paso Número 8 ¿Qué es? Pues toca Esperar 9 horas Con 35 minutos Del cruce Oscuro Más hielo Que vendría Ser el pingüino Pues esto A partir de acá Ya no tenemos Nada que hacer Solamente Programen En su celular Pongan una alarma Dentro de 9 horas Con 35 minutos Lo que les toque Esperar el tiempo Del pingüino Pues vamos Al juego El cruce Ok Vendría a ser Este de acá Lo que tenemos Que hacer Es esperar Que termine Este cruce Que es El oscuro Más hielo Que ahorita Faltan 9 horas Con 32 minutos Así que yo tendría Que programar Mi celular Poner una alarma De preferencia Ponganle 9 horas Posiblemente Porque hay veces Le sale como esto Para ver un video Y así se ahorran Creo que te ahorra Veintitantos minutos Por ejemplo Acá me pide Ver este video Para ahorrar el eléctrico Pero no necesito Realmente verlo Porque no necesito Lo que tengo que esperar Es este huevito De acá Es este Este cruce Mejor dicho Pues nada Eso sería todo Estamos en el primer día Esto lo hice ahorita Creo que En 10 minutos Probablemente Porque estoy explicando A ustedes Probablemente También les toque lo mismo Tienen que ver la guía Y hacer todos los pasos Pues acá Volvemos Luego Dentro de 9 horas Con 31 minutos Para seguir haciendo el video Nos vemos Y hasta el siguiente video Y hasta el próximo video ¡Gracias!